Sí, el grupo de infancia y adolescencia, en conjunto con los demás grupos de la Policía Nacional, venimos a adelantar unas actividades tanto de prevención y de control, con el fin pues de prevenir las personas lesionadas con pólvora. Desafortunadamente acá en el municipio, a pesar de los esfuerzos que se han realizado, las actividades que se han llevado a cabo, las sensibilizaciones que se han llevado a la comunidad, pues el municipio de Tuluá es uno de los más afectados por la manipulación de pólvora. Tenemos ya varios lesionados, inclusive menores de edad, entonces seguimos adelantando las actividades de control, de prevención, sensibilización a la comunidad, dándole a conocer las consecuencias que esto trae, tanto en el marco de la ley, como en la afectación a la integridad de las personas, tanto también los procedimientos que puede adelantar el defensor de familia, el comisario de familia con respecto a los menores de edad lesionados con este tipo de artefactos.